Pasajeros de la aerolínea Latam han decidido denunciar un presunto abuso de autoridad por negarse a cubrir lo que les fue robado de su maleta en uno de sus últimos viajes. Yo dejé una maleta Latam cerrada con productos adentro, sean valorados o no sean valorados y cuando voy a recogerlo está la maleta abierta, violentada y nadie es responsable. Al parecer todo habría ocurrido dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez catalogado como uno de los mejores en Sudamérica. Sin embargo, las maletas de distintas personas fueron vulneradas. Les cortaron los candados y robaron teléfonos celulares, iPads, laptops y hasta prendas de vestir. Una vez Latam emitió este comunicado indicando que se iban a hacer cargo o por los robos sufridos hacia sus pasajeros hoy emiten otro mensaje completamente distinto asegurándoles que ellos debieron de haberse hecho cargo por lo ocurrido. Así es, este es el correo enviado en las últimas horas a César Velarde, pasajero de Latam. Le informamos que hemos analizado su reclamo y de acuerdo a las condiciones del contrato de transporte no podemos otorgar una compensación. Lamentamos no poder ayudarle en esta oportunidad. Latam Airlines. ¿Qué es lo que le responden a usted? Bueno, primero que el comunicado sale a raíz de la presión que fue mediática y a raíz de toda la presión que hubo en los medios de comunicación. Pero inmediatamente después estuvieron mandando los correos electrónicos a los agraviados indicándoles de que no procede, que son productos de alto valor, que son joyas y que eso no lo tienes que llevar en la maleta de bodega. Pero ojo, existe una segunda pasajera de la aerolínea Avianca, que también se encuentra en la misma situación. Su maleta fue vulnerada y le robaron objetos de valor, regalos que ascienden a más de 2 mil dólares. El mensaje nos fue enviado el día de hoy, en el que nos decían que básicamente no era su responsabilidad y que no iban a hacerse cargo, que sentían lo ocurrido, pero que ellos no podían solucionar porque no es problema de ellos. Ambos casos han iniciado un proceso legal contra las dos aerolíneas, Latam y Avianca. Sin embargo, hoy ellos exigen puedan revisar las cámaras de seguridad, pues consideran que no lo están tomando en cuenta. Veamos las cámaras, hagamos investigación, hagamos un seguimiento, llamémoslo al cliente para explicarle, dedicarle. No ha habido absolutamente nada. ¿A ustedes no les han podido mostrar estas cámaras de seguridad? Absolutamente no. Y yo creo que definitivamente no ha habido ningún proceso de investigación, que eso es lo más indignante. O sea, es tu maleta, una maleta sellada, nadie debería abrirla. Entonces estamos hablando aquí entonces de un punto muerto, un punto neutro en el que nadie se hace cargo, nadie sabe nada y cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana dentro del aeropuerto. Hasta el cierre de este informe, Lab se ha manifestado sobre lo ocurrido, asegurando que cada aerolínea es responsable de la custodia del equipaje de bodega, además de estar dispuestos a facilitar todas las imágenes y videos a las autoridades competentes. Así es, nadie tiene por qué vulnerar un equipaje, pero cuando ocurre, todos, lo más fácil, ¿no es cierto? La aerolínea se lava las manos, Lab también se lava las manos y aquí dicen, yo no pago absolutamente nada. Así que advertidos estamos, porque ha sucedido en dos, con dos líneas aéreas en el aeropuerto Jorge Chávez. Vamos ahora... Gracias.